Totalmente nos sumamos en la pasada, hace dos sesiones hicimos esta propuesta de que todo el personal, diputadas, diputados que quisieran asistir a tomar este curso sobre esta capacitación, sobre las nuevas masculinidades, sabemos que en el lenguaje podemos algunas veces incurrir en algunas faltas graves, creo yo, porque podemos ofender sin siquiera nosotros darnos cuenta. Aprendemos todas y todos los días sobre la inclusión, sobre nuestro lenguaje, sobre el quitar de la forma machista en la que hemos sido educados. No lo critico como tal, porque como lo digo, hemos sido educados de la mejor manera todos y todas y en esta educación muchas veces ha faltado el familiarizarse con los nuevos conceptos y ser muy cuidadosos y respetuosos. Es por eso que propusimos de parte de la bancada de Morena y de los aliados del Partido del Trabajo, del Partido de Uncuentro Solidario, de Nueva Alianza, quienes se sumaron a esta iniciativa de poder tomar este curso de una persona que tiene maestría en Derechos Humanos, que sabe del tema, que no es la primera vez que lo hace y que aparte tenemos el gusto de que es trabajador de este Congreso y pues utilizamos las herramientas dentro de nuestro Congreso para que podamos todos fortalecernos. ¿Es importante que esto no nada más ocurra en Congreso? Es decir, ¿se pueda llevar a los ayuntamientos, al gobierno? Totalmente, esta es la idea, que lo vean como algo normal, que lo vean como algo natural, que cada quien se vaya sumando a estas iniciativas y que todos los poderes y todos los entes de gobierno pues se sumen a dar capacitación a sus trabajadores y a ellos mismos, a los titulares de los poderes para que cada día pueda hacer esto más familiar y que exista total inclusión. ¿Qué llamarían a que lo hicieran? Totalmente a favor. ¿Quién va a impartir el curso? El licenciado Manuel Vega es maestro en Derechos Humanos. ¿Cuánto dura la jornada? Una hora, veinte minutos más tardar y si hay participación de quienes toman el curso pues nos podríamos extender hasta las dos horas. ¿Llama la atención que, bueno, han sido pocos los diputados que han llegado hasta el momento? Estábamos en una reunión, los veinticinco, veinticuatro, veintidós diputados asistimos a una reunión con la Secretaria General de Gobierno y de ahí sí nos disculpamos, le avisamos al ponente que llegaríamos unos minutos tarde pero sí vienen la mayoría y pues ojalá que sí sea la mayoría. ¿Qué tema se tocó con la Secretaria General de Gobierno? Bueno, con nosotros los diputados y las diputadas de esta legislatura fue un desayuno para tener este primer acercamiento, para ponernos a la disposición ambos, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo. No tocamos algún tema en particular, fue presentación, algunas inquietudes que tenían algunos y algunas diputadas, algunos consejos que se pudieron haber dado. Fue un desayuno ameno, era únicamente para tener el primer acercamiento. En días anteriores también se reunieron con la gobernadora en Casa de Gobierno, ¿qué también quiere platicar? Esa reunión fue solicitada por algunas y algunos diputados en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, donde ella accedió a tener esta reunión con los veinticinco diputados, fuimos veintidós diputados nada más. Faltó el diputado Carlos Arturo Noriega, Héctor Magaña y Cate Castillo, quienes justificaron su falta. Tocamos temas que, como todos sabemos, estamos pasando por un momento de seguridad un poco crítico en el Estado. Sin embargo, con esta información que nos dio la gobernadora, sabemos que existe el despliegue de fuerzas federales en nuestro Estado y lo hemos visto reflejado. Pues ha disminuido esta sensación de inseguridad. Aplaudimos y fortalecemos también que el gobierno federal esté al tanto, que sea aliado del gobierno de Colima y que este despliegue de fuerzas federales ha sido para beneficiar a todos y todas los colimenses. ¿Cómo acuerdas desde el Congreso del Estado a esta situación? Pues desde la sesión pasada lo vimos, mostramos unidad. Creo que estos tiempos son para mandar este mensaje de unidad, de no politizar el tema de seguridad. Todos y todas estamos remando en la misma corriente, en el mismo sentido, estamos en el mismo barco y creo que esto va a fortalecer esta unidad. Este momento triste que arribó a nuestro Estado o que se está llevando a nuestro Estado nos ha servido en esta legislatura para poder cerrar filas. Creo que ha sido en el legislativo para bien el que nos unamos, el que todos jalemos para el mismo lado. La secretaria general, pues era la responsable de la política interior del Estado, ¿les informó qué avances ha habido a raíz de que llegaron los apoyos federales para atacar la delincuencia? ¿Hay algún avance? Desde la reunión con la gobernadora se nos informó un poco sobre esto, pero por ser temas de seguridad no los compartimos para que no se vayan a entorpecer algunas de las acciones, pero sí nos han informado, sí estamos al tanto y estamos para colaborar dentro de lo que nosotros podamos. ¿Siguen colocándose mantas en algunos municipios? ¿Están retando la delincuencia del gobierno? Es un tema en el que no tendríamos nosotros opinión. Yo creo que eso le corresponde al Ejecutivo, a Fiscalía, a Seguridad Pública. Nosotros como legislativo no tocamos temas de seguridad, nosotros no tenemos ninguna injerencia como tal, aprobamos presupuesto, revisamos el Plan Estatal de Desarrollo, pero como tal un tema de seguridad pues sería difícil opinar. ¿Han recibido alguna amenaza, algunos de los diputados, a raíz de esta? No, que yo tenga conocimiento. Ok. Gracias, diputada. Gracias. Gracias.